El propio doctor, aquí tienen señoras y señores Impresionante, tope suicida Muy cerca de donde está el inolvidable Pedro el Perro Guayo Cálmate, cálmate, cálmate Aquí tienen ustedes señores y señores A este que es, Pedro el Perro Guayo Que lo llevan directamente sobre la bestia salvaje La misma escena Es que el perro lo empujó No, si el perro estaba tranquilo, estaba sentado No, el perro fue el que empezó todo No, Magadán, por Dios